Hola y bienvenidos a una movida más. ¿Quieres hacerte un mazo de commander y no sabes por dónde empezar? ¿Te abruma la cantidad de cartas que hay de Magic y crees que no vas a ser capaz de seleccionar las que más vayan con la estrategia de tu mazo? Hoy vamos a ver EDHREC, una página web que nos permitirá crear nuestro mazo de commander de una forma rápida, fácil y sencilla. ¡Comenzamos! El recurso del que os quiero hablar para mejorar vuestro mazo de Magic es esta página que se llama EDHREC.com. En ella realmente es una base de datos enorme, con muchísimos, muchísimos mazos de commander. Con lo cual os voy a explicar un poco cómo funciona y cuál es, a mi modo de ver, la mejor manera para poder mejorar vuestro mazo de commander con esta página. En primer lugar, a la hora de hacer un mazo de commander lo que necesitamos es saber qué comandante vamos a usar. Entonces, si tenemos claro qué comandante queremos, tenemos mucho avanzado. ¿Que no sabemos qué comandante vamos a usar? Pues esta página nos puede servir para conseguir inspiración o poder sacar qué comandante nos viene mejor. Entonces, la página inicial es esta, EDHREC. Y aquí tenemos varios puntos. Una de las pegas que tiene la página es que funciona en inglés, nada más. Está en inglés. No sé si se puede traducir de alguna manera, pero vamos. Aquí vemos en la parte de arriba una serie de apartados que tiene y luego diferentes cuestiones. Tiene vídeos, tiene artículos y algunas ideas sobre comandantes. Comandantes, ¿vale? Que ya hay. ¿Cómo funciona esta página? En esta página, utilizando un formato que tienen ellos en concreto, utilizando creo que es el testpad, el editor de texto, podemos meter nuestro mazo de commander. Y eso pasa a formar parte de un mazo de la base de datos de la página. Con lo cual, tenemos una cantidad ingente de mazos que ha metido la gente. No dependemos de las ideas de uno. Cuando muchas veces copiamos un mazo de commander de internet, lo que estamos cogiendo es lo que ha hecho una persona. Con los subconocimientos de la persona y con la idea, la lógica y la forma de jugar de esa persona. Si queremos personalizar nuestro mazo, no podemos basarnos en lo que hace una única persona. Entonces, la gran ventaja que tiene esta página web es que tienes muchísimos mazos hechos por muchísimas personas que nos van a ayudar a hacer el mazo. Lo dicho, lo primero de todo es saber cómo va el comandante. Entonces, ideas que podemos tener. Si sabemos qué comandante tenemos, lo tenemos clarísimo. Pero si no, esta página nos puede dar ideas. En primer lugar, tenemos aquí un apartado con comandantes. Los top commander. Los metemos y nos va a ir diciendo los comandantes más top. No por resultados, sino por la cantidad de mazos que hay con ellos. Por ejemplo, el primero es Golos. Perdón. El primero de todos es Golos. Que vemos por aquí que tiene 6048 mazos. El segundo es Atraxa con 4801 mazos. Y así vamos viendo diferentes comandantes que hay. Podemos sacar y decir, pues mira, me gusta Gargat Markov. Lo tengo. Pues voy a ver. O el chulane este. Lo tengo. Vale. El truco es ese. Elegir un comandante de aquí. Tenemos aparte comandantes hechos con partners. Vale. Con partners, vamos. Para tener dos comandantes en vez de uno en el equipo. Que forzcagan equipo. E incluso podemos ver por colores. Es decir, pues quiero un comandante, quiero un mazo mono azul. Pues me meto aquí. Y tengo la lista de comandantes mono azules. Según, pues lo dicho, la cantidad de mazos que hay. Que no queremos ir por esta vía. Pues tenemos otra forma. Que es esto. Themes. Temas. Tenemos por companions. Temas y tribus. Imaginemos que decimos, quiero un mazo de elfos. Pero no sé qué comandante utilizar para los elfos. O quiero un mazo de dragones o de zombies. Aquí tenemos algunos ejemplos. Pero si nos metemos en tribes. Que son los mazos tribales. Vamos a tener todas las tribus. Entonces de aquí, por ejemplo, mazos de elfos. Que es lo que más hay. Vamos a tener... Aquí nos pone alguien, pero si veis no es legendario. No puede ser como comandante. ¿Qué es lo que hace? Aquí tenemos que elegir de momento simplemente lo que es la tribu. Por ejemplo, vampiros. Vamos a elegir vampiros. Cuando cargue, nos va a sacar vampire tribal. Ejemplos de mazos tribales de vampiro. Vampire color combination. Es decir, las combinaciones de color. Nos va a decir cuáles son las más habituales. Lo normal es que sean mono negros. Que sean ragdos. Es decir, negro con rojo. Que sean orzo, blanco con negro. O que sean marro, rojo, blanco y negro. Es lo habitual porque los vampiros suelen ser esos los colores que usan. Top commander. Y aquí tenemos los mejores comandantes para eso. Si elegimos, por ejemplo, mono black, nos va a marcar solo los vampiros, los comandantes, perdón, que funcionen con una tribu de vampiros y que sean mono negros. Con lo cual podemos elegir que nos ponga a todos o directamente elegir una combinación de colores. Imaginad que no queréis que lleve blanco porque no os gusta el blanco. Pues podéis ir a los mono negros o a los ragdos. Y demás, ¿vale? Podéis ir eligiendo. Es decir, mira, paso olímpicamente de todos. Yo creo que tienen cuantos más colores mejor para tener más opciones de poder meter diferentes cartas. Me meto en mardu. Además, es la combinación más habitual y nos salen los mejores comandantes. ¿Vale? Aquí, una vez que elijamos el comandante, clicaríamos en él y veríamos cómo leer la página de comandante. Otra de las formas es, en vez de ir a por las tribus, pensar en estrategias que puede tener el mazo. Al final, las tribus son tipos de criatura. Y no tenemos por qué hacer un mazo, o puede que no nos guste hacer un mazo que dependa de un tipo de criatura. Entonces, si nos vamos a CMS, a Teams, temas, realmente es el tema principal. ¿Vale? Y aquí nos ha ordenado los mazos por temática. Entonces vemos, este de aquí, que utiliza Padim, pero vamos a ver que funciona igual que si fueran las tribus. Realmente es mazos de artefactos. Mazos de aristócratas, mazos de ganar vida, mazos de tierras, de sacrificio, de contadores. Mazos de encantamientos, de tokens, de blinqueo, de dequeo, basados en planes Walker, de descarte. Vemos aquí que hay un montón, infinidad de estrategias que podemos usar. De leyendas, con zombies, zombies de toques de zombie, perdón. Morph. Bueno, tenemos aquí un montón, un montón de posibilidades. Entonces, esto funcionaría exactamente igual que lo anterior. ¿Vale? Y exactamente igual que si fuera una tribu. Por ejemplo, decimos, mazos reanimator. Con esto de aquí le damos. Y cuando cargue nos va a aparecer la lista de comandantes que más usan el tema de reanimación. Lo mismo. Combinaciones de colores. Nos va a marcar las que tiene. ¿Vale? Que sean reseñables. Si hubiese, por ejemplo, los cinco colores nos lo marcaría. ¿Vale? Todas las combinaciones. Y los diferentes comandantes que hay que utilicen la mecánica de reanimación como base principal para el mazo. Vamos a tener aquí varios. Entonces, elegiríamos el que quisiéramos. Otra de las formas es... Imaginad que tenéis una carta que queréis usar. ¿Vale? Por ejemplo, Cyclone y Rift. Tenéis que saber el nombre en inglés. Cyclone y Rift. Quiero usarla en un mazo de comando. ¿En cuál mazo encajaría más? Nos vamos a Search. Y escribimos. Vuelvo con Y. Eso es. Cyclone y Rift. Aquí lo tenemos. Le damos. Y nos va a cargar lo que es la página típica de una carta. Aquí aparece Cyclone y Rift. La habilidad nos va a dar una serie de datos estadísticos que en caso de carta normal no nos afecta mucho. Y aquí nos va a decir los nuevos comandantes que usan el Cyclone y Rift. Por ejemplo, con estos dos, con Traseos y Jeska, el 81,48% de los mazos que tiene registrado con estos dos comandantes utiliza el Cyclone y Rift. Con lo cual es un dato importante. Los comandantes más top, pues con Benzer, Shaper Savant, el 84,21% de los mazos lo llevan. Con lo cual es una carta muy importante en este mazo. Y así vamos viendo. Con lo cual podemos elegir con una carta en concreto que tengamos cuál es el mazo en el que lo queremos meter. Cuál es el comandante que mejor nos viene, mejor dicho. Y aquí tenemos varios, ¿vale? Que tenéis clarísimo cuál es vuestro comandante o llegáis a ver cuál es vuestro comandante. Cualquiera de estos sistemas nos va a abrir una página especial del comandante. Que es muy parecida a esta, pero viendo la carta como comandante. Por ejemplo, vamos a buscar a Atraxa, que es uno de los comandantes más top que hemos visto. Cuando nos lo abra, vamos a ver que la página es parecida, ¿vale? Lo tenemos aquí. Pero si nos fijamos aquí arriba, tenemos varios puntos. Primero, As Commander. Y segundo, As A Card. Es decir, podemos ver la carta como si fuera un comandante. Y nos va a explicar cómo hacer el mazo como un comandante. O le podemos dar As A Card. Entonces, lo que va a hacer simplemente es ponernos como antes. ¿Qué comandantes pueden usarla? Y el top de comandantes que usan a Atraxa en su mazo. Si lo ponemos la Vera Hedek, esto significa mazo medio. Nos va a dar una lista cogiendo todos los mazos que hay con Atraxa. Cuál es la media, siguiendo unos patrones, para hacer un mazo, digamos, lo más cercano a la media. Nos da la lista. Simplemente sería copiarlo. Cosa que, si queremos hacer que nuestro mazo sea nuestro, pues yo no recomendaría. Dex nos va a dar aquí una lista de diferentes mazos que tiene y el precio. Para ver una lista, para decir, pues, ¿cuál es el que cogemos? Pues este de 1.500 dólares. Tengo dinero, quiero el mazo más caro. Pues iría por ahí. Y combos, esto es interesante, nos va a decir diferentes combinaciones con las que funciona bien Atraxa. Esta, con esta tierra y esta otra tierra, tienen una buena combinación que va en muchísimos mazos. Nos va a ir diciendo en su mazo cuáles son las combinaciones o los combos que más se repiten. No tienen por qué ser combos letales, ¿vale? No tienen por qué ser combos que te dan una partida, sino simplemente sinergias muy altas entre ellos, ¿vale? Veamos cuál es la página de comandante. Lo primero de todo, aparte de esto, tenemos lo que es la carta, para ver cuál es, qué es lo que hace y para no equivocarnos. Muchas veces nos ponen aquí, en esta parte de aquí, contenido relativo a la carta que ellos tienen. Por ejemplo, un vídeo sobre mazos balanceados y no balanceados y vemos que va a hablar de Atraxa. Tenemos la distribución media del mazo. Muchas veces cuando creamos un mazo no tenemos muy claro cuál es la distribución del mazo. Cuántas criaturas meto, cuántos encantamientos meto, cuántos instantáneos, cuántos conjuros. Vale, pues aquí te dice más o menos la media cómo funciona. Con lo cual, podemos saber si nuestro mazo tiene demasiadas criaturas o tiene muy poquitas o tiene pocas tierras. Hay veces que el mazo no funciona, no funciona y decimos, es que me da la sensación de que no tiene tierras. Vemos y decimos, llevamos 30 tierras, este lleva 35. Pues igual es que alguna más tenemos que meter. Esto es una media, ¿vale? Todavía yo esto no le haría demasiado caso. Más adelante sí, pero de momento no. Vamos a seguir viendo más datos que nos dice la página. La curva de maná. ¿Cuál es la media de la curva de maná? Vale, con coste 0, coste 1, 2, 3, 4, así. Vale, bien. Diferentes links y el precio, si queremos que nos enseñe todas las cartas, las que sean baratas o las que sean caras. Y nos van a dar aquí diferentes cartas. Pero, pero, esto es muy importante. Resulta que Atraxa, veamos lo que hace. Vuela, vigilancia, toque mortal, vínculo vital. Vale, hasta aquí es una criatura. 4 manás, 4, 4, con 4 habilidades buenas. Pero la que nos interesa como comandante normalmente es esta. Al principio de tu paso final, prolifera. Es decir, elige cualquier número de permanentes o jugadores que tengan un contador sobre ellos y añade uno más. Pueden ser contadores de veneno a jugadores. Contadores más uno más uno. Contadores de lealtad para planes walker. Contadores menos uno menos uno para criaturas. Cualquier tipo de contadores. Esto, si os fijáis, nos abre un montón de posibilidades. Podemos hacer nuestro mazo que sea infect. Para aprovecharnos de los contadores de veneno. Podemos hacer que nuestro mazo vaya por contadores más uno más uno. Podemos hacer que nuestro mazo vaya por contadores menos uno menos uno contra el contrario. Podemos hacer que nuestro mazo sea de planes walker con contadores de lealtad. Tenemos muchísimas formas de funcionar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si vemos aquí, por tema, nos abre un desplegable con todos los mazos según la estrategia. Con planes walker tenemos mil ochocientos treinta y seis mazos. Contadores más uno más uno. Mil ciento noventa y cinco. Infect de energía. Tocas de saprolin. Con sagas. Contadores menos uno menos uno. De artefactos. Encantamientos. Tribal de hongos. Vaina. De ganar vida. Tribal de ángeles. Y vamos viendo que hay un montón de posibilidades. Entonces, digamos que, por ejemplo, quiero elegir contadores más uno más uno. Antes de darle, fijaros en la distribución. Te dice que hay veinte criaturas y diez planes walker. ¿Vale? Si nos metemos, porque esto es una media de todas estas estrategias. ¿Qué es lo que es interesante? Elegir una de las estrategias. Contadores más uno más uno. Vemos que nos vuelve a calcular todo. Nos da una curva de maná algo diferente. Y ahora nos dice que en vez de treinta y cinco tierras utiliza treinta y seis. Que en vez de veinte criaturas utiliza treinta. Y planes walker utiliza tres. Y por eso es importante elegir, cuando tengamos a nuestro comandante, poder elegir qué comandante, o sea, qué comandante, no, qué estrategia queremos llevar con él. ¿Vale? Ahora sí, ya podemos hacer todos estos números. Al final suman noventa y nueve, más al comandante, cien. Que es el mazo de comander. Con lo cual podemos decir, yo voy a meter treinta criaturas, siete instantáneos, siete conjuros, nueve artefactos, siete encantamientos, tres planes walker y treinta y seis tierras. ¿Podéis cambiar esto? Sin problema. Pero más o menos ya veis que si esta es la estrategia, esta es una media de lo que hace la gente. Entonces es recomendable que lleves entre veintinueve y treinta y un criaturas. Que no te excedas, que no metas cuarenta criaturas o que la dejes solo en veinte, porque puede que te veas falto de criaturas o con exceso de criaturas y falto de otro tipo de hechitos. Y una vez que tenemos esto, pasamos a la siguiente parte que es interesante. Tenemos aquí, en el costado, todos los apartados que hay. Y vamos a verlos uno a uno. Cartas nuevas. Son cartas que han salido en la última o en las dos últimas ediciones, más o menos, y que son interesantes para el mazo. Con lo cual, cuando sale una nueva edición, tenemos dos opciones. O nos vemos toda la lista de todas las cartas que hay, viendo qué carta nos puede venir bien para meter en un mazo con Atraxa como comandante, estrategia, contadores más uno más uno, o nos venimos aquí y este trabajo ya nos lo ha hecho gente. Ahora podemos ver y decir, Borinkles, lo utiliza el 60% de la gente. De los 42 mazos que se han metido últimamente, el 60% mete a Borinkles. Pues podemos decir, vale, me interesa. El 60% es un buen porcentaje. Hamsa, guardián del Arashin, un 48%, pues ha bajado un poco. Las tierras, que estas siempre suelen ser interesantes, más en un mazo de cuatro colores y este artefacto que solo lleva un 33% de gente. Aparte, nos dice la sinergia que tiene. Cuanto más vaya con la estrategia que tengamos en el mazo, más energía va a tener. Esto no sé exactamente cómo lo calcula, pero te puede ayudar a decir cuál tiene más sinergia o cuál tiene menos sinergia con lo que a mí me interesa. Cartas con alta sinergia. Normalmente, estas son cartas que están muy arriba en el top. Vale, que la mayoría de mazos lo llevan. De hecho, si nos fijamos en la primera de todas, el 86% de los mazos que llevan a Traxa con una estrategia de contadores más uno más uno, utiliza esta carta. Pues a lo mejor es planteable el meterla. De hecho, sería muy, muy, muy planteable porque si todo el mundo la mete, por algo será. Un 86% de gente la mete, por algo será. Y así vamos viendo las diferentes cartas que hay. Aquí, si os fijáis, nos mezcla criaturas con encantamientos instantáneos, básicamente lo que dé un altísimo porcentaje dentro del mazo. Dentro de la estadística de los mazos que hay. Luego, las cartas top. Estas son cartas que suelen tener también, si nos fijamos, un alto porcentaje de presencia en los mazos, pero cuya sinergia no es tan tan alta. Nos vienen bien, pero quizás las anteriores son mejores. Yo, de normal, lo que recomendaría es, salvo que tengas problemas de que sean muy caras o que no le deas ninguna utilidad, casi todas las cartas del top y de las high synergy, las altas sinergias y del top, yo las metería en el mazo. Sobre todo si tiene algún tipo de combinación. Que esto, si nos vamos aquí arriba, que es lo que estábamos viendo, si le damos a combos, probablemente, como aquí lo tenemos ya metido, que es contados más uno más uno, nos va a dar los combos solo en los mazos que llevan la estrategia de contadores más uno más uno. Vamos a seguir bajando. Podríamos ir aquí más rápido, top cards. Vemos que nos mete artefactos, nos mete criaturas, como culos, porque hace la misma idea. ¿Qué más tenemos por aquí? Después de lo que son las top cards, tenemos criaturas. A partir de ahora solo nos van a venir criaturas. Y nos van a venir ordenadas por porcentaje de presencia en mazos. Cuanto más aparezca una carta, más arriba va a estar en este punto. Entonces, con todas las cartas que hemos visto arriba, y con las altas sinergias y de las top cards, nos quedan a lo mejor 15 puestos para criaturas. Pues las podremos sacar de aquí. Podemos ir al mazo medio y ir eligiendo las 15 primeras. Pero lo ideal es que de aquí tenemos una lista muy larga de cartas. Entonces podemos ir analizando y decir, esta no me convence, no la sé usar, no me gusta, no la tengo, es muy cara, cualquier motivo, no la metemos. Buscamos otra que nos interese. Lo bueno, que vamos a ver la cantidad enorme de cartas que hay. Porque nos llega a meter, fijaros, Cegana solo está en un 20% de los mazos. Volucranos solo está en un 23% de los mazos. La Walking Ballista es relativamente cara, está en un 20% de los mazos. Realmente esta carta a mí me parece muy buena para meter en Atraxa. Hace mucha pupita. Renata también funciona con contadores más uno más uno, pues aparece un 16% de los mazos. Volrath vamos viendo que hay diferentes cartas. Está por ejemplo el Viral Drake. Infect pero pagando 4 prolifera. Pues igual nos interesa meterla porque tenemos pocas cartas que proliferen. Lo mismo que este Tritón Mutante que por 5 manas prolifera. Pues a lo mejor nos interesa tener este Tritón entre nuestras cartas para que nos ayude a proliferar. ¿Vale? Así vamos viendo e incluso lo que vemos aquí. Tenemos al Speakweaver este que es una carta muy vieja que puede que no conociéramos porque cuando salió esta carta no estábamos metidos en el mundo de Magi. Y de repente vemos esta carta que puede ser interesante para meter en nuestro mazo. Esta en concreto está un pelín abajo pero sí que cuando veamos otro tipo de comandantes puede venirnos bien. Una vez que se acaban fijaros que llegamos hasta un 12% de mazos que llevan esta criatura. pues el que esté aquí ya significa que le viene bien al mazo. ¿Que la tenemos y no tenemos otra carta de las que viene en la lista? Pues puede ser una idea. ¿Que te gusta mucho esta carta y la puedes meter? Pues ya sabes que no es la que lleva todo el mundo con lo cual tenemos cartas que se supone que son mejores pero si te gusta la puedes meter porque no está desencaminada no está mal metida en el mazo porque hay gente que la lleva. ¿Vale? Y si hay más gente que la lleva podemos estar todos equivocados pero ahí está. Después hace lo mismo exactamente lo mismo con los instantáneos 42% las espadas en guadañas y tal tenemos que tener también un poco la idea de que es lo que queremos igual a nuestro mazo nos faltan destructores de criaturas o destructores de encantamientos o lo que sea pues aquí podemos buscar la carta específica que nos viene bien y que más gente lleva ¿vale? Nos da ideas realmente esto es para coger ideas tenemos pues estos instantáneos que siempre viene bien algunos de ellos vienen bien en cualquier mazo un counter spell cualquier mazo que lleve azul nos puede venir bien bueno pues ahí está seguimos bajando seguimos bajando y bueno vamos a pasar dándole aquí tenemos lo mismo en conjuros con lo cual hay veces que decimos es que este conjuro me parece muy bueno tal y igual nos metemos y decimos ostras llevan un cultivate un farsec un kodama kickrich rampant growth si nos fijamos está utilizando muchas cartas de para conseguir tierras ¿por qué? es un mazo de cuatro colores nos viene bien el tener estas cartas que nos permitan jugar al comandante lo antes posible lo antes posible siguiente vemos que tiene alguna de proliferar pero también vemos que hay destructores masivos ¿vale? luego pasamos a los mazos con utilidad hay dos tipos de artefactos ¿vale? los que tienen utilidad dentro del mazo como puede ser por ejemplo esta espada que prolifera el motor de contagio las grebas para proteger a Traxa y más adelante vemos que aquí abajo están los artefactos que dan mana esto es peligroso porque hay veces que cogemos la lista 40% de gente lleva la espada de la verdad y la justicia un 34 el motor de contagio y tal y cual y metemos estos artefactos y nos olvidamos de los que dan mana que también pueden ser útiles ¿vale? de hecho pueden tener porcentajes más altos que estos si nos vamos a los encantamientos los encantamientos típicos que van aquí si nos vamos a planes walker los planes walker típicos que se meten en este mazo pues tenemos aquí primero a Yanny porque pone contadores más uno más uno segundo este que también pone contadores más uno más uno tamillo y pues bueno diferentes diferentes planes walker para que elijamos cuál es el que nos interesa después tenemos las utility lands las tierras que hacen cosas por ejemplo el bastión de carne que prolifera o cartas que son buenas la torre relicario para no tener tamaño de mano el templo de la diosa falsa para tener dos de maná los artefactos de maná fijaros lo que os he dicho antes el sol ring lo lleva un 80% casi de los mazos con lo cual es uno de los artefactos que primero tendría que estar en nuestro mazo de hecho tanto el sol ring el sello arcano la linterna cromática la linterna cromática e incluso la commander sphere tienen más puntuación la commander sphere tienen la misma puntuación y los otros tres tienen más puntuación que el primero de los artefactos de aquí de los utility artifacts que lleva solo un 40% vale sol entre comillas entonces aquí tenemos también varias opciones de artefactos que nos viene bien que tengan maná que te dan maná vamos y por último las tierras de maná la torre del comandante las tierras triples obviamente que vienen bien en un mazo de muchos colores las Sokland y otras tierras vale una vez que tenemos toda esta información ¿cómo la manejamos? porque ahora es donde viene el meollo he dicho que esto es datos estadísticos con lo cual podemos pensar y decir bueno pues cojo lo que hace la gente no ¿por qué? bueno sí puedes hacerlo pero muchas veces no es recomendable ¿por qué? porque la gente muchas veces está metiendo combinaciones porque ellos ven ciertos combos que a nosotros a lo mejor no se nos ocurren si nos metemos en los combos vamos a tener combinaciones de pues mira nos aparecen los mismos de antes nos van a aparecer diferentes combinaciones de cartas que a lo mejor a nosotros no se nos habían ocurrido problema imaginad que vamos a poner un ejemplo práctico ¿vale? vamos a poner Ángel Fakenrath complicado de pronunciar a veces vale y se va a poner un ejemplo bien claro las cartas nuevas que vienen bien con este comandante las cartas de alta sinergia vemos que aquí hay unas varias las cartas top que también está muy bien meter vale fijaros aquí animatidez 61% de los mazos llevan el animatidez vale seguimos bajando criaturas el World Warrior Dragon bueno lo siento que ha sonado la alarma del móvil estaba diciendo teníamos el animatidez con un 50% un 50% un 61% de los mazos llevaban el animatidez y el World Warrior Dragon este lleva un 50% de los mazos como es un mazo este de Ángel que va mucho de descarte el animatidez es muy bueno porque te puedes descartar una carta y luego con el animatidez devolvértelo al campo de batalla cuestión el animatidez con el dragón este tiene combo tiene un combo en el que puedes tener maná el que quieras infinito infinito ya sabéis que las reglas no lo permiten pero si 50 millones de de mana con el animatidez y con el dragón y con la comandante vale tenemos mana infinito y y robamos el mazo entero podemos robar todas las cartas del mazo de tal manera que podemos llegar a usar esta otra carta que es muy interesante vale por ejemplo este el juicio de Abazin que se lo veis lleva un 89% que dice que por su coste de locura pagando uno rojo y X hace daño hace X de daño dividido como quieras entre cualquier número de jugadores y de permanentes si tenemos 50 millones y estamos luchando contra 5 oponentes 10 millones de daño a cada uno es decir tiene un combo que vencemos ya directamente interesante o cuestión el animatidez de 61% decimos este lo metemos porque está en el top card el dragón este decimos ah no funciona con descartes no lo meto hay veces hay que planteárselo porque nos está metiendo aquí un combo que nos estaríamos perdiendo vale porque esto al final es estadística el animatidez viene muy bien en este mazo el dragón solo si quieres hacer este combo entonces no todo el mundo lo mete entonces tenemos que leer el porcentaje con un poco con pinzas un poco pensando cuál es nuestra forma de jugar el que todo el mundo meta una carta o una gran cantidad de gente meta una carta no significa que sea imprescindible nuestro mazo otro ejemplo claro vamos a ver os voy a meter otro comandante tenemos a Inhala Inhala es un comandante que funciona muy bien como tribal de hechiceros vale vamos a darle Wizard Tribal vale aquí tenemos los datos si pensamos en un hechicero muy potente muy 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 potente el mejor hechicero que os pueda ocurrir el que más recorrido tenga en Modern por ejemplo cuál sería muchos lo habéis pensado uno de los más claros sería el Snapcaster vale tenemos 13 instantáneos y 7 conjuros un 20% de nuestro mazo puede ser reutilizado con el Snapcaster no está mal vale aquí tenemos las cartas nuevas como el Snapcaster no es nueva vale Reprints esto antes no nos aparecía pero también está cartas que están siendo reimpresas en nuevas colecciones por ejemplo el Panarmónico Venzer o Teferi el Mago de Zalfir son cartas que van a reimprimir en la nueva colección con lo cual nos dicen eh cuidado que tenemos estas cartas que las están reimprimiendo las puedes usar vale acuérdate por si acaso dices vencer me está costando mucho encontrar no lo hay porque no consigo a nadie pues dice bueno lo reimprimen lo puedo sacar más barato o lo puedo encontrar más fácil vale cartas de alta sinergia veremos lo que hay son diferentes magos muy bien muy bien vale Top Cars muy bien muy bien vemos lo que hay vemos diferentes cosas vale Criaturas fijaros todas las cartas que estamos pasando vale fijaros todas las cartas que estamos pasando vamos más por aquí más por aquí más por aquí seguimos bajando seguimos bajando anda el Snapcaster aquí 17% de los mazos esto quiere decir que es una carta mala para Inhala esto quiere decir que no nos sirve que si tenemos un Snapcaster que no tenemos nada que hacer con él no está en ningún mazo no lo meteríamos no esto realmente lo que significa es este valor de aquí en Estados Unidos el Snapcaster cuesta 45 dólares y habrá mucha gente que dirá yo no pago 45 dólares para meter una carta en un mazo que a lo mejor tiene una incidencia de una vez cada 5 cada 6 partidas si nos vamos a Modern entre 60 cartas meter 4 Snapcasters significa que prácticamente en 4 de cada 5 partidas o en 5 de cada 6 partidas el Snapcaster uno de ellos por lo menos va a haber juego en Commander el porcentaje es al revés una de cada 5 partidas una de cada 6 es cuando va a haber juego ¿merece la pena gastarse tanto dinero? pues hay mucha gente que piensa que no con lo cual no se compra el mazo perdón no se compra la carta para meter en el mazo y solo lo compran los que de verdad quieren gastarse este dinero o los que tienen Snapcasters de sobra porque a lo mejor tienen 5 o tienen 1 nada más y no tienen ningún mazo que lo maneje pues lo metemos y ya está entonces muchas veces los porcentajes hay que cogerlos con pinzas porque hay cartas que son muy viejas muy difíciles de conseguir muy caras y podemos decir ah, es que no la mete la gente no, no es que a lo mejor no la tienen porque no la meten porque no la tienen o porque no saben que existe hay cartas que son muy viejas que hay gente que mete y que las vemos aquí y hay mucha gente que no piensa en ellas entonces a la hora de hacer nuestro mazo lo que tenemos que hacer es utilizar esto como una guía como una ayuda como mira una criba de las miles de cartas que existen en Commander que existen en Magic estas son buenas para tu Commander para este Commander con esta estrategia en concreto así que con esto podemos coger y decir pues me quiero hacer a Inala vamos a subir arriba del todo un rival de Hechiceros vamos a utilizar este porcentaje 35 tierras 29 criaturas 3 instantáneos 7 conjuros 11 artefactos 3 encantamientos y un planeswalker nos podemos hacer un nextel perfectamente y empezar a meter las cartas según nos vaya interesando rellenando huecos que una carta no la podemos conseguir nos sale muy cara es no nos gusta no la metemos nos saltamos ya por la siguiente y así nos podemos hacer un mazo con nuestras ideas de nuestra forma pero con la seguridad de que muchas de las ideas que vamos teniendo están avaladas por muchísima más gente utilizar el Bloodline Necromancer que además este tiene combo con un altar tiene combo de fichas infinitas con prisa con lo cual matarías a todos los jugadores pues el que tú quieras meter esta carta dentro de tu mazo pues tenemos un 86% de gente que tiene este mazo que piensa lo mismo que tú con lo cual vamos un poco con la seguridad de esta carta me interesa meterla porque me gusta y además voy con la seguridad de que no me la estoy jugando de que hay gente que apoya esa idea ¿vale? y esa es un poco la idea de cómo funcionar con esta página no es la Biblia no nos cierra a 100 cartas solamente sino que nos ofrece una posibilidad enorme de cartas y no tenemos que centrarnos únicamente en lo que piensa una persona sino en lo que ve mucha gente ahora como son datos estadísticos deberíamos pensar en aprovecharnos de ellos y no tomarlos como la verdad absoluta porque lo dicho hay veces que tienen fallos a la hora de fallos entre comillas hay ciertas cartas que no se usan mucho no por su valía como carta sino por su dificultad a la hora de conseguirla que nosotros la tenemos y la queremos meter pues ahí está y luego como todo la mejor forma y la más divertida de saber si un mazo funciona es juntarte con los amigos probar jugar y ver si de verdad nos está yendo bien el mazo o no así que espero que con esto os haya ayudado que hayáis disfrutado y que podáis mejorar vuestros mazos de commander gracias a este vídeo muchas gracias y hasta el próximo chau Gracias.